¡Hola a todo el mundo, soy MontyDirect y esto es Standby! O lo que es lo mismo, un vaquero hipersónico hará que revientes el monitor con el mando. Un juego de plataformas de ritmo trepidante, de estética minimalista y psicodelia que nos planteará un reto de destreza detrás de otro. No tendremos enemigos, no habrá historia y nuestro único enemigo a batir es nuestra propia torpeza. Por suerte, no tendremos límite de vidas porque este juego viene a enfrentarnos a nuestra propia frustración. Así de asqueroso es, el hijo puta. Tendremos que cruzar una pantalla detrás de otra a gran velocidad contando únicamente con las capacidades sobrehumanas de nuestro personaje. Una especie de vaquero que parece salir de una película futurista de los 80 que puede deslizarse, disparar rayos de luz y atravesar bloques de color amarillo. Sí, color amarillo, porque aparentemente el color amarillo es un tipo de materia sólida. ¡No, calla! ¡En mi mundo interior lo es! ¡Lo es! Pero la clave para superar los niveles no será tanto la velocidad como nuestra precisión. Cada nivel está diseñado al milímetro para que lo atravesemos de una forma específica y si simplemente nos dejamos llevar nos vamos a morir. Por eso vamos a morir una y otra vez y otra vez y otra vez y otra. Hasta que muera uno de los tres, el juego, nuestros pulgares o el monitor tras lanzar el mando como si participásemos en las pruebas de lanzamiento de martillo de las olimpiadas. Tendremos que deslizarnos para cruzar las zonas rojas de los suelos, paredes y techos y si no lo hacemos, pues nos reventarán. Mientras que si saltamos sobre una plataforma de color azul, esta nos propulsará a máxima velocidad en el sentido opuesto. Podremos proyectarnos hacia abajo si pulsamos el mismo botón que usamos para deslizarnos mientras estamos saltando. Y si estamos quietos o deslizándonos, mientras volvemos a pulsar el botón, dispararemos un rayo que nos abrirá paso a través de los bloques de color amarillo. El juego nos irá presentando mecánicas nuevas poco a poco y cada nivel las combinará de formas nuevas y diferentes y con más mala uva cada vez. Así que poco a poco las cosas se irán haciendo más y más complicadas. Al final de cada nivel, el juego nos indicará nuestro tiempo y la cantidad de cosas romboidales que hemos cogido. Sí, ese es su nombre oficial ahora, cosas romboidales, porque ¿para qué vamos a usar términos más imaginativos cuando podemos tirar de concreción? También nos marcará nuestro récord personal y el tiempo a batir. Así que si sois de los que se pican, Standby os propone horas y horas y horas y horas de muertes y frustración hasta lograr superar todas las pantallas de cada uno de los seis grupos de niveles que tenemos para superar. Todo ello acompañado con música electrónica de fondo, que nos mantendrá en tensión en cada nivel y un color y un fondo que no parará de cambiar de tono con cada salto que demos y cada carrera que nos metamos. Porque ¿para qué vamos a gastar dinero en drogas? ¡Tenemos Standby! Si buscáis un juego con una trama interesante y un tratamiento novedoso de las relaciones entre personajes, pues este no es vuestro juego. Pero si os interesan los speedrunners frenéticos que os pongan contra las cuerdas y os exijan precisión de relojero, no os perdáis esto. Tenéis Standby a 7,99€ y o dólares en Steam. Y lo cierto es que aunque un poco elevado para un plataformas, no es mal precio en comparación con la cantidad de horas que tendremos para echarle para completarlo mínimamente. Y acordaos de lo que os digo, el tiempo que echéis va a ser importante. ¡Hala! A darle duro.